Bueno, seguimos aquí en el programa El Despertador y ahora es momento de la reflexión bíblica. Así que espero que ustedes estén muy atentos para escuchar la palabra que Dios tiene hoy para nosotros. Y pues, hoy nuestra meditación se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Muchas veces, a mí me gusta mucho este pasaje porque muchas veces nosotros creemos que cuando hacemos o estamos en nuestro hogar y a veces pasamos por dificultades o pasamos por pruebas que son muy difíciles para nosotros y nosotros nos sentimos muy débiles. Sentimos que no podemos, sentimos que a veces nos cuesta realizar las cosas y en realidad Dios tiene algo preparado para nosotros detrás de todo eso quizá malo que podamos ver que hay, pero el hecho de ser débiles es una virtud realmente porque el ser débiles a veces nos muestra nuestra propia humanidad y nos muestra que seguimos siendo humanos y ya no nosotros dependemos de nosotros mismos o de algún ser humano, sino que dependemos de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10, dice Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. A veces nosotros, porque nosotros empleamos nuestras propias fuerzas, se nos olvida que no somos nosotros los que nos mantenemos con vida sino que es Dios el que nos da la vida. Así que yo le animo a usted a que usted no se sienta mal por ser débil porque a veces hay pequeñas cositas que nos hacen sentir así, quizá una palabra de alguien, un gesto de una persona quizás hay algún problema o una dificultad que usted sienta de verdad que no puede salir de ahí que es algo que a usted le cuesta, pues no se preocupe porque cuando usted reconoce que es débil entonces es fuerte y a veces no entendemos ese lado ¿Cómo voy a ser yo fuerte en mi debilidad? Y hay un ejemplo muy claro de esto Supongamos de que usted quiere comer sopa el día de hoy o usted ya tiene preparada toda la comida para su familia y usted está sentada y tiene su plato con la sopa y a la par tiene una cuchara y le dice a la cuchara, bueno cuchara, ven a mi boca y dame de comer realmente es algo ridículo, es algo que no va a suceder nunca la cuchara nunca nos va a decir, está bien yo te doy de comer y se va a mover solita y va a llegar a nuestra boca eso es algo que nunca va a suceder ese es un impedimento podríamos decir que tiene la cuchara no puede hacer las cosas sin que haya alguien que la mueva sin que haya alguien que la tome y que la lleve al lugar indicado que sería nuestra boca y podríamos nosotros ponernos en el lugar de la cuchara quizás un ejemplo muy, no sé, como no común pero supongamos que nosotros somos esa cuchara nosotros somos débiles porque no podemos hacer nada nosotros no podemos llevar la comida hacia la boca sin que haya una mano que nos mueva sin que haya algo que nos lleve a hacerlo y por eso es de que cuando nosotros estamos en esos momentos de dificultades cuando nos damos cuenta de que no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios sin la mano de Dios y a veces lo único que tenemos que hacer es dejar que Dios los utilice dejar que Dios sea el que nos mueva hacia el lugar donde Él quiere que estemos hacia el lugar indicado para nosotros porque a veces nosotros creemos que nosotros podemos hacer las cosas o que nosotros vamos a llegar solos a algún lugar o que nosotros vamos a hacer algo pero se nos olvida que no son nuestras fuerzas las que nos mantienen vivos se nos olvida que no son nuestras fuerzas las que nos ayudan a salir de los problemas son las fuerzas que Dios nos da por eso dice que cuando somos débiles entonces somos fuertes porque cuando somos débiles reconocemos que somos unos simples seres humanos y que es Dios el que nos va a ayudar y es la fuerza de Dios la que actúa en nosotros y eso es lo que nos hace más fuertes porque no es una fuerza humana no es una fuerza que viene dentro de nosotros es una fuerza que sale de Dios y entonces eso nos va a ayudar a nosotros a sobrepasar cualquier dificultad a poder ir más lejos de lo que nosotros pensábamos que íbamos a llegar porque cuando nosotros ponemos nuestras debilidades en las manos de Dios es cuando Dios nos ayuda, nos cambia y nos hace ver de otra forma la vida nos hace tener una nueva perspectiva de vida y eso nos ayuda a nosotros así que yo le invito a que este próximo año que viene usted no se enfoque en sus debilidades o en cambiar esas debilidades más bien preocúpese por servir a Dios y dejarse usar por Él porque entonces la fuerza de Él es la que va a actuar en nuestras vidas sea lo que sea que usted se proponga este próximo año 2015 espero que usted recuerde estas palabras y recuerde este versículo porque cuando soy fuerte, cuando soy débil, perdón entonces soy fuerte y por eso el apóstol dice me alegro de ser débil, de ser insultado y de ser perseguido esas cosas que nos hacen a nosotros sentirnos mal esas cosas que nos hacen a nosotros desfallecer esas cosas que quizás nos lastiman mucho y nos hacen llevar quizás rencores o cualquier tipo de sentimiento que nos vaya a afectar en nuestra vida personal y en nuestra vida también en comunidad esas cosas son las de menos usted alégrese por eso porque en esos momentos es cuando Dios refleja su poder en sus vidas y es cuando Dios realmente actúa sobre nosotros a veces pensamos de que Dios no se preocupa por pequeñas cosas que nos pasan o que quizás no es del interés de Dios saber lo que a nosotros nos pasa por muy pequeño que sea, déjeme decirle que a Dios le interesa a Dios le interesa cada aspecto de su vida a Dios le interesa hasta la forma en la que usted se viste y hasta la forma en la que usted se peina porque Dios nos ama, Dios nos ve y Dios dice no te preocupes por cualquier dificultad que pueda venir a tu vida tú levántate porque yo te doy mis fuerzas y eso no lo olvide porque normalmente cuando empezamos el año empezamos con muchas fuerzas con muchas ganas queremos hacer muchas cosas pero se nos olvida ponernos en las manos de Dios y a veces cuando no vemos que nuestro sueño se ha cumplido nos frustramos, nos enojamos quizás usted tenía muchos sueños para este año quizás usted quería cumplir muchas cosas pero no las logró alcanzar pues no se preocupe porque todavía tiene otro año más para alcanzarlas y usted propóngase también hacer las cosas bien hacer las cosas para Dios y no para la gente porque cuando lo hacemos para Dios lo hacemos mejor que cuando lo hacemos para las personas recuerde que no son las personas las que le dan las fuerzas es Dios así que recuerde siempre que cuando usted es débil entonces es fuerte la debilidad no es tan mala como parece la debilidad no es tan mala como nosotros creemos que es así que le animo a que en sus debilidades usted sea fuerte se mantenga firme y fiel a Dios y también a que usted siempre procure hacer las cosas para Dios porque Él es el que le da las fuerzas así que espero que en esta mañana podamos haber aprendido algo podamos también aplicar esta palabra en nuestra vida y siempre llevar en nuestra mente lo que hoy aprendimos que Dios nos da las fuerzas y por Él es que vivimos por eso no nos preocupemos por nuestras debilidades así que gracias y continuamos con el programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!